Pimidó Él es un bello niño que quiero conocer Pero es un poco tímido, ¿cómo le puedo hacer? Tendré que coquetearle, quizás se mire mal Pero por ese niño yo me voy a aventurar Pimidó Su mano le tocaré Su sonrisa le daré Y un beso le robaré Míralo Su frente se humedeció Su sonrisa lo mejor De él me enamoré Él es un bello niño que quiero conocer Pero es un poco tímido, ¿cómo le puedo hacer? Tendré que coquetearle, quizás se mire mal Pero por ese niño yo me voy a aventurar Pimidó Pimidó Su mano le tocaré Su sonrisa le daré Y un beso le robaré Míralo Míralo Su frente se humedeció Su sonrisa es lo mejor De él me enamoré Es un beso le robaré Su es el bello Día que coquetearle, quizás semente no necesitará Míralo S questa locuridad Gracias.